¿Estas fuerzas combinadas con cuál va a ser la situación? Tienen que fortalecerse, capacitarlas más, porque el AMPA y el terrorismo se capacitan todos los días y en eso necesitamos el apoyo del Congreso de la República para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras Fuerzas Policiales para que nos den este tipo de éxitos que es lo que espera el pueblo peruano y que lo ha esperado durante muchos años y que hoy día podemos decirle al pueblo peruano misión cumplida. Bien, presidente, muchas gracias. Si me permite también conocer la reacción de los ministros de Estado a ver que están justamente aquí en este lugar. El titular, ministro, permítame, como peruano, ¿cómo se siente luego de participar de la supervisión de esta operación y cuál sería el mensaje a los peruanos? Orgulloso, porque con esta conducción prudente de nuestro presidente de la República podemos mostrar al país que en este aspecto la misión está cumplida, con gente profesional y muy capacitada. No nos gusta hablar por aparecer en pantalla. Queremos hechos cumplidos y acá está la muestra. Ministro de Defensa, muy buenas tardes también. Bienvenido a TV Perú. ¿Cuál es su sentir como peruano luego de conocer? Acaba de decir, ministro Lozada, un trabajo conjunto, aplicando la filosofía del presidente primero a hacer y después hablar. Y una gran satisfacción como ministro de Defensa por el éxito de estas operaciones. La operación continúa. La operación continúa y sigue el esfuerzo conjunto. ¿Se conoce, digamos, cuántos, se puede conocer el número de efectivos que están participando? No se puede conocer, pero el presidente ha dispuesto que el operativo continúe. Es un trabajo conjunto entre las fuerzas amadas y las fuerzas policiales, con la prudencia y con la discreción, para no darle ningún espacio al enemigo. Y con la oportunidad también. Muchas gracias. Ministro, por ejemplo, ¿en qué circunstancias se conocen ustedes los dedos? ¿En qué circunstancias se ha realizado la captura? El presidente ya lo explicó. Yo lo dijo muy claramente. Yo lo digo muy claramente. Es un trabajo de años. ¿Van a continuar las coordinaciones? Así es. Esto no muere aquí. Esto sigue adelante. Muchas gracias a ambos. Entonces, vemos aquí al presidente de la República, continúa reuniéndose. Y ahora para la fotografía, que va a quedar para la posterioridad, para el recuerdo junto a todos los efectivos, los oficiales también, los ministros, los fiscales que han tenido su participación también en esta oportunidad para que se conozca y se garantice el cumplimiento de la ley. Y vamos a ver si podemos conversar también con los fiscales que se encuentran en este lugar. Porque son ellos justamente los que garantizan y velan por el cumplimiento de las leyes en operaciones de este tipo. Permítame, doctora, si me permite, como estamos en vivo para TV Perú. Su nombre, ¿cuál es, doctora? Wendy Calero Espino. Doctora Calero, ¿en qué circunstancias todo se ha llevado entonces al margen o en cumplimiento estricto de la ley? ¿Cómo se ha desarrollado el operativo? Ustedes han velado por ello. Todo está de acuerdo a la ley. La participación del Ministerio Público ha sido continua durante toda la investigación. Esta intervención obedece a una investigación de la Fiscalía y hemos estado trabajando de la mano durante bastante tiempo. La intervención acá, el operativo este no ha sido improvisado. ¿Qué sigue, por ejemplo, en cuanto al aspecto legal? ¿Ustedes elevan alguna denuncia, elaboran algún parte? ¿Por parte del Ministerio Público, qué sigue aquí? Bueno, en primer lugar, tiene que pasar médico legista. Vamos a poner a disposición de medicina legal para que lo vean, todo eso. Y una vez que ya esté estable, se procederá de acuerdo a la ley. En principio, tenemos que... Él ya está con orden de captura en diferentes procesos. Entonces, lo vamos a poner a disposición del juzgado. Teniendo en cuenta su estado, por lo pronto, esta situación podría ser al interior de un centro de salud. Sí, eso ya lo voy a dejar a criterio de mis superiores. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. También está aquí el general Raúl Salazar, director de la Policía Nacional de Perú. General, felicitaciones, en primer lugar, por el trabajo de usted, de todos quienes han participado en esta operación. Juan, cuéntenos cuál ha sido el desempeño que ha tenido la policía y cómo ha sido el trabajo conjunto con fuerzas militares. Bueno, esto es un trabajo de la Policía Nacional, con mucha paciencia, personal de inteligencia, personal de todas las especialidades de la policía que se han hecho presentes aquí en Alto Vallada, conjuntamente con el Ejército del Perú. Es un trabajo de fuerzas conjuntas que ha podido conllevar a la captura del camarada Artemio como a la certificulación de su organización terrorista. Ahora, esto demuestra cuán preparada está la policía, por ejemplo, para operativos de este tipo. ¿Se va a continuar así? ¿Se va a reforzar la preparación? ¿Cómo van a ser en los siguientes meses, ahora que el presidente de la República dice que incluso estas operaciones se van a extender a otra zona? Por supuesto, sí. Por indicación de nuestro jefe de Estado, se va a intensificar la capacitación, el entrenamiento del personal con el objeto de obtener mejores resultados. Esto ha sido una labor paciente, el personal se ha estado entrenando en el último tiempo, en los últimos seis meses, convenientemente con el objeto de obtener estos resultados positivos. Como ha indicado el presidente, lo ha anunciado, la captura de este delincuente terrorista que estaba a cargo de la organización terrorista de Alto Vallada. El gobierno se ha quedado ya capturado en manos de la justicia y la población peruana puede estar más tranquila ya, porque se está devolviendo progresivamente la pacificación al país. Y creo que es un buen camino y entendimiento, como indicó el presidente de la República. Vamos a continuar la capacitación de personal, tanto también personal policial como militar. ¿Va a requerir algún refuerzo especial en cuanto a materia de seguridad del traslado del camarada Artemio? Bueno, sí, la disposición que ha dado el señor presidente de la República es haber cumplimiento con el objeto de ser trasladado hacia Lima. Muchas gracias. Entonces, al general Raúl Salazar, director general de la Policía Nacional del Perú, presente aquí junto a las demás autoridades, a los ministros de Estado, que inmediatamente conocida esta información confirmada, esta información rápidamente se dirigieron hacia esta base de Santa Lucía para tomar conocimiento de los hechos, informar a la población como lo hemos escuchado a través de TV Perú. Esta es una transmisión en vivo y en directo. Como vemos ahora, este material incautado y que se ha mostrado justamente, se nos va a permitir justamente aquí el ingreso para poder mostrar, es todo lo que se ha logrado con las incautaciones en las operaciones realizadas en las diferentes zonas donde operaban estos remanentes subversivos. Vemos aquí estos pertrechos, aquí también vamos a ver... ¿Nos puede explicar cómo está? Díganos qué tipo de armamento es el que utilizaban estos subversivos, lo que se ha logrado incautar. Utilizaban fusil AKM, HK 5.56x45, fusil AKM, utilizaban revólver calibre 38, pistola 9 milímetros para velón, 3.80 auto 9 milímetros corto. Tenemos también acá este escopeta, cartuchos de escopeta calibre 12, casquillos en el momento del enfrentamiento de diferentes calibres. Tenemos acá este... Esta es una pistola Sima Cefar de la marina que ellos han tenido. Inclusive acá está el número de serie, 47, 44. Bombas de fabricación artesanal, está solamente para que sean insertadas la mecha para poder ser utilizadas. Tenemos dinamita acá. Dinamita. Ahora, en cuanto a comunicaciones, aquí también tienen estas radios y nos acercamos justamente aquí. ¿Qué tipos o qué equipos de comunicación son estos los que estamos viendo? Este es un teléfono celular, este satelital, un rayo satelital, son rayos motorolas con los cuales se comunicaban. Tenemos un visor nocturno para que detecten a larga distancia al personal policial o cualquier... ¿Y estos cuadernos o estos apuntes entendemos con ideología subversiva? Todos están con la misma ideología. Cada subversivo en cada mochila contenía una libreta con este contenido, alusivas al terrorismo. Ahora, ¿esto lo iban dejando en el camino? ¿Durante los enfrentamientos se podía obtener o incautar esto? No, eso sí, la hora del enfrentamiento. Han abandonado las mochilas, dentro de las mochilas se han ubicado todos estos cuadernos, todo este material que están exhibiendo. Aquí vemos justamente las mochilas y el uniforme que también es de camuflaje. Y aquí vemos todos los pueblos que, como ya sabemos, en la parte delantera tienen una inscripción por la cual la identifica como grupo subversivo. Así es, del partido guerrillero, del CP. Bien, estos implementos, por ejemplo, que utilizan son básicamente para poder operar o poder subsistir en zonas agrestes, en zonas de selva. Célvas, zonas de internarse en la selva, dentro de la selva virgen. Muchas gracias, y que sin duda el accionar de la policía ha sido superior y del ejército también a fin de poder lograr estas capturas, estas incautaciones que se han logrado y que, como vemos, ya los resultados que conocemos han determinado la captura del denominado camarada Artemio, quien, como ya informó el presidente de la República, Ollanta Humala, ha sido capturado con vida y que se encuentra entonces ya también aquí en este lugar. Nos mostraban entonces los implementos que utilizaban los subversivos y que han sido incautados, por ejemplo, estas bombas caseras que ellos armaban para poder atacar de fabricación artesanal para poder también así entonces actuar y operar en la zona de selva donde permanecían estos remanentes. Vemos que justamente nos mencionan que aquí en esta bolsa, en esta mochila, esto es medicina y también propaganda subversiva. Propaganda subversiva, medicina con la cual estaban bien equipados, tienen cualquier cantidad de medicinas de todo tipo, de antibióticos, infección, bacterias para todo tipo. Pero cada subversivo portaba uno de cada de estas cremas o de estos medicamentos que están a la vista. Pero sin duda no han sido suficientes para poder atender, digamos, a camarada Artemio una vez que fue herido. No, es que definitivamente han sido, en el momento de la intervención, han sido incautadas. Entonces, estas medicinas también que han sido incautadas, el material subversivo, como vemos, propaganda subversiva que se encontraba en poder de estos remanentes. Vemos también las armas de largo alcance, otros implementos que utilizaban y también se ha logrado incautar estos trapos rojos, que como vemos son los símbolos de la organización a la que representaban, los grupos subversivos a los que representaban. Todo este material ha sido acondicionado justamente aquí en este lugar y ya ha sido inspeccionado tanto por los ministros, así como también por el presidente de la República, que han llegado inmediatamente, justo cuando hoy incluso el jefe de Estado tenía que cumplir actividades en la región Puno, enterado de esta información que sin duda ha mantenido cierta expectativa en gran parte de la población, rápidamente se han dirigido aquí junto a las demás autoridades a fin de poder tomar conocimiento e informar al país de esta importante captura que como vemos, él ha señalado que quien ha resultado ganador de todo esto es el Perú, ha ganado con esta captura y vamos a ver entonces, esta es la información que podemos ofrecer desde la base de Santa Lucía en una transmisión de TV Perú. Volvemos entonces a estudios. Adelante, Edith.